Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En redes sociales circula un video en el que se observa cómo evoluciona la recuperación de Jason Andrés Yepes, un joven de 24 años que el pasado sábado ingresó al Hospital Regional del Magdalena Medio con heridas en su cuerpo ocasionadas con armas cortopunzantes. Jason Andrés Yepes posada sufrió fractura abierta y laceración en el cráneo, amputación de una de sus manos, lesión en el brazo izquierdo y múltiples heridas en sus piernas, al parecer ocasionadas con machete y cuchillo. Hey muchachos, gracias a todos por las oraciones con esa pérdida del vino. Esas energías han sido recibidas en el quirófano porque eso es solo energía, una actitud positiva por medio del doctor, Dios honró por medio del doctor. Imaginen que la operación eran ocho horas y solo se demoraron cinco horas, que fue muy bien, ya no es para real que estás a mí, muchas gracias a todos. Al parecer la agresión se generó en una riña entre los hinchas del equipo Atlético Nacional que viajaban de Medellín hacia Cúcuta cuando fueron interceptados por hinchas al parecer del Atlético Bucaramanga, quienes tal parece ocasionaron las heridas a la víctima. En las noticias pudo conocer que hoy fue capturado en Medellín Sneijder Campos Vargas, hincha del Atlético Bucaramanga presunto responsable de la agresión. Finalmente la fiscalía ordenó su captura después de recibir las versiones de los testigos, en las cuales todos señalaban como autor a este sujeto por el delito de tentativa de homicidio.